Vamos a responder este ejercicio donde nosotros necesitamos poner tres calificaciones cualquiera y dando clic acá pues nos dice que el promedio es 8, hasta aquí pareciera que está correcto pero hay muchas cosas que tenemos que validar, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien pone una calificación de 80? considerando que el, bueno, tal vez la escuela diga yo califico de 0 al 100 pero normalmente pensemos que el rango de calificación va de 0 a 10 ¿qué pasa si alguien se equivoca y quería poner 7 y pone, no sé, 78? en lugar de poner 7.8, por ejemplo bueno, aquí por ejemplo no me está, ah ok, aquí tengo un detalle no me está aceptando puntos decimales porque en este caso yo tengo le tengo dicho que máximo me acepte dos caracteres y el punto decimal también se cuenta así que bueno, aquí tendría, si yo quiero aceptar puntos decimales pues tendría que poner que por lo menos vaya tres caracteres y si quisiéramos que esto fuera aún más exacto con respecto a los puntos decimales tendríamos que usar expresiones regulares que es un tema que no hemos visto y explicarlo ahorita no es el punto entonces, en lo que esto vuelve a correr, les decía, hay cosas que tenemos que validar por ejemplo, que no se acepten espacios en blanco es decir, aquí está un espacio en blanco si yo le doy clic en calcular promedio lo que va a suceder es que la aplicación se va a cerrar porque ese espacio en blanco no va a saber cómo interpretarlo está esperando un número de las cosas que tenemos que validar son dos primero, que no quede ninguno de estos en blanco y segundo, que la calificación sea una calificación válida entre 0 y 10 por ejemplo, aquí debió haberme marcado un error y si me marcó un error, pero de sistema no un error que la misma aplicación haya absorbido bien, vamos entonces por eso esto de aquí no lo voy a explicar porque ya lo hemos visto en videos tengo aquí tres básicamente tengo cuatro variables tx, calificación, ciencias, inglés e informática y una variable que me permite crear el más bien dicho, calcular el promedio aquí más al fondo tengo un botón que al darle clic lo que hace es que calcula el promedio el promedio pues ya sabemos que tiene que ir entre paréntesis porque si no, solo... bueno, prioridad de operadores, ya saben este... bien pero antes de calcular el promedio antes de que ejecute esta operación yo tengo que hacer dos cosas este... validar que ningún dato quede vacío y... si ya validé que ningún dato quede vacío tengo que validar que las calificaciones estén en el rango de 0 a 10 muy bien ¿cómo vamos a hacer eso? bien, vamos a... bueno, yo aquí me adelante voy a borrar este archivo aquí está yo puedo hacer la validación aquí y no pasa nada sin embargo, quiero decirles lo siguiente si alguna de estas rutinas yo las puedo reutilizar en otro archivo y en otro archivo lo correcto sería que yo tuviera por aquí mi cajita de herramientas yo acostumbro a hacer eso entonces, lo que vamos a hacer perdón, mi cajita de herramientas tal que esa misma función yo la pueda reutilizar pues en otro lugar no tenga que ser solamente en el MainActivity entonces lo que voy a hacer es que aquí al Package le voy a dar un clic derecho voy a ir aquí donde dice ClassFile y en esta ocasión voy a escoger la última el que dice Object le voy a poner como nombre este Toolbox Toolbox porque es mi cajita de herramientas y ahí está me generó un archivo que se llama Toolbox y... ¿qué vamos a poner aquí? pues todo lo que necesitemos tal que yo lo puedo utilizar en cualquier otro archivo no tiene que ser solo en el MainActivity aquí vamos a crear una función que reciba tres valores tres cadenas tres textos y verifique que ninguno esté vacío y ahí está bien, entonces vamos a poner aquí Fund is vacío va a retornar un valor booleano entonces aquí le vamos a poner boolean de entrada vamos a crear una variable que se llame no sé retorno o valor que sea y yo la voy a inicializar en falso entonces lo que bueno y antes de continuar podemos decir que retorne este retorno que es la variable que acabamos de crear es decir aquí en medio voy a hacer una serie de condiciones y al final vamos a ver con qué valor se quedó esta variable que se llama retorno yo le voy a preguntar bueno de entrada esta variable es falso asume que no está vacío es falso si este me regresa falso significa que no está vacío pero antes de eso yo voy a preguntar si alguno de los datos que aquí va a recibir que en este caso son tres calificaciones voy a poner por ejemplo c1 que va a ser de tipo string en este caso son tres calificaciones c2 que va a ser de tipo también string y voy a poner c3 que va a ser de tipo string muy bien yo aquí le voy a preguntar que si c1 está vacío o si c2 está vacío o si c3 está vacío que este retorno cambie de falso a verdadero porque significa que si uno de estos está vacío o más de uno cual no lo sé solo sé que hay uno vacío y como lo voy a poner pues fácil yo le voy a decir que retorno puedo hacer varios if anidados pero es más fácil hacer esto yo pregunto a ver c1.is null or empty es decir le estoy preguntando si es nulo o está vacío si esto me regresa a verdadero significa que c1 pues si está vacío y es por lo tanto ese valor se lo asigno acá y me torna si uno de estos está vacío pero no solamente es evaluar c1 yo también le tengo que preguntar si si c1 está vacío o c2 está vacío o c3 con cualquiera acuérdense que con el operador or cualquiera que sea verdadero toda la cadena es verdadera es decir ¿está vacío c1? no ah bueno este sigue siendo falso ¿está vacío c2? este no ah bueno este sigue siendo falso ¿está vacío c3? si ah pues ya valió este va a ser verdadero acuérdense esto ya es el tema de los operadores lógicos si yo pusiera and pues significaría que todos tendrían que estar este verdadero para que esta sea verdadera bien entonces con esto nosotros ya podríamos validar si si los tres valores que de los tres valores que le mandamos uno de ellos está vacío bien entonces regresamos aquí a main activity y lo que vamos a hacer es que al darle click lo primero que vamos a hacer es esto validar que ningún dato quede vacío sin embargo ahora lo vamos a hacer a través de toolbox yo voy a decir que toolbox y si vacío si me regresa verdadero o aquí probablemente tenemos un error de lógica si aquí va a ser true no 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 perdón perdón no está bien no me hagan caso a esto último está correcto me va a regresar verdadero si alguno esté vacío esa es la idea entonces lo estábamos pensando mal aquí si este me regresa verdadero significa que si hay alguno vacío yo le voy a mandar esos tres datos de hecho si pongo el puntual del mouse me dice que no le he pasado c1 c2 y c3 cuál va a ser c1 pues va a ser tx calif ciencias tx calif e informática y tx calif inglés yo voy a preguntar que si este me regresa verdadero tendríamos que marcarle error en este caso como solo es una línea la que voy a ejecutar no tengo que poner llaves pero bueno si te confunde eso pues pon llaves y continúas pero insisto básicamente aquí la regla es que si solamente esta condición va a ejecutar una línea no tendrías que poner llaves pero bueno vamos a ponerlas entonces aquí le vamos a marcar un error vamos a poner toast.madeText aquí tenemos que poner el 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 contexto creo que yo tengo aquí creado un contexto si aquí tengo un creado un contexto que se llama tx ctx y le voy a mandar el contexto que en este caso es ctx y le voy a decir no deje ningún dato ninguna calificación vacía cuál pues aquí ya es problema del usuario que él ve digo no es una pantalla tan grande tal que no pueda ver qué calificación es la que dejó vacía probablemente si eres muy exigente y quieres decirle exactamente qué calificación dejó vacía pues eso ya haría tu condición bueno esta de aquí un poco más extensa pero no nos importa bien entonces decía si esta condición nos regresa si toolbox nos dice que esto está vacío pues le mandamos un error pero si no bueno aquí ahora vamos a poner llave llave y aquí vamos a validar estas dos líneas perdón me las voy a poner ahí dentro bien básicamente la lógica es esta si ya vimos que ninguno quedó vacío entonces ya podríamos calcular el promedio sin embargo antes de calcular el promedio tenemos que verificar que cada calificación realmente esté entre un rango de 0 a 10 y cómo vamos a hacer eso bueno pues lo mismo vámonos aquí vamos a poner aquí fund este calif bueno calif oh yo le voy a poner calif inválida le puedo mandar las tres calificaciones o le puedo mandar una por una en este caso asumimos que las tres ya están capturadas por lo tanto le puedo mandar las tres va a regresar lo mismo un tipo booleano entonces básicamente hacemos lo mismo aquí tenemos nuestra variable de tipo bandera que va a ser este no sé retorno que de inicio calif inválida vamos a ponerlo falso de inicio va a pensar que no que las calificaciones si son correctas return retorno ponemos la bandera ahí está bien de entrada lo inicializamos en falso porque va a asumir que no que las tres calificaciones realmente si son válidas vamos a ponerle aquí c1 pero ahora va a ser de tipo doble c2 pero ahora también va a ser de tipo doble porque porque ahora si me interesa su valor aquí puse un string porque no me interesaba su valor simplemente me interesaba saber si estaba vacío o no o sea el número de caracteres si no había ningún carácter significa que estaba vacío aquí lo estoy poniendo doble porque ya me interesa saber cuánto vale aquí le voy a poner como descripción este función que recibe tres calificaciones o tres números y verifica que sean mayor de cero o menor de diez en otro caso marca retorna falso si es menor que cero o es mayor que diez va a retornar verdadero porque va a indicar que es una calificación inválida menor que cero y mayor que diez si es menor que cero o es mayor que diez me va a retornar verdadero porque significa que es una calificación inválida si no me va a retornar falso bien repito de entrada va a retornar falso o sea va a asumir que estos realmente son Válidas, pero vamos a hacer Lo mismo que aquí, le vamos a decir si Retorno Va a tomar lo siguiente C1 es Menor que 0 Si C1 Es mayor o menor que 0, significa que Es negativo Y esto va a retornar O sea, C1 es mayor A ver, como se los explico Supongamos Que C1 Vale Menos 4 Yo aquí pregunto C1 es menor que 0 Si, es verdadero, entonces Aquí cambia a verdadero Como esta condición Me regresa que si, que C1 Es menor que 0 Me va a retornar aquí verdadero Y por lo tanto va a regresar y te va a decir Hey, uno de estos Es menor que 0 Si nada más fuera un valor, genial Pero yo quiero que no solamente Sea C1 Yo quiero que también Ok O C2 Es menor que 0 O C3 Es menor que 0 Es decir Si este es menor que 0 O este es menor que 0 O este es menor que 0 Cualquiera de los tres que sean menor que 0 Cualquiera que se cumpla Va a hacer que esto Se vuelva verdadero Y por lo tanto Me va a regresar verdadero Lo cual significa Que Que una de estas No está en el rango Sin embargo No solamente es menor que 0 También tengo que preguntar Ya que estamos aquí Si C1 es mayor que Que dice Ok C1 Es mayor que 10 O C2 Es mayor Que 10 O C3 Es mayor Que 10 Ahí está Ya lo tenemos Básicamente aquí Si cualquiera de estos Nosotros le enviamos tres calificaciones C1 C2 C3 Supongamos que le enviamos A ver Aquí voy a poner Supongamos que C1 Vale este 8 C2 Vale este 17 Y C3 Vale 5 Va a preguntar De entrada Retorno vale Falso Falso Ok Pregunta C1 es menor que 8 No C1 es Perdón C1 es menor que 0 No porque C1 es 8 8 no es menor que 0 Ok O C2 es menor que 0 C2 No es menor que 0 Hasta aquí todo va bien Este sigue valiendo falso O C3 es menor que 0 No C3 no es menor que 0 Hasta aquí Todo va bien Porque sigue valiendo falso Porque ninguno de estos Ha resultado ser Verdadero Pero vamos con el siguiente C1 es mayor que 10 No C1 vale 8 No es mayor que 10 Hasta aquí Todo esto sigue siendo Como decir Sigue siendo falso Ninguna de estas se ha cumplido Pero vamos con el que sigue C2 es mayor que 10 U Aquí ya valió Porque C2 Si es mayor que 10 Entonces como Una se cumplió Acuérdense que ese es el detalle Del O Con 1 que se cumpla Ya toda la expresión Se cumple Entonces este amiguito Va a pasar de falso A verdadero Y va a regresar verdadero Porque va a decir Pues por lo menos Uno de estos tres valores No está en el rango Y así podríamos seguir haciendo Más ejemplos Más ejemplos Bueno vamos a hacer un ejemplo más Supongamos que C1 C2 Perdón vale 7 Viene y checa C1 es mayor que 0 No C1 es 8 C2 es menor que 0 No C1 es 8 C2 es menor que 0 No C2 es 7 No es menor que 0 C3 es menor que 0 No C3 es 5 No es menor que 0 C1 es mayor que 10 No C1 es 8 No es mayor que 10 C2 es mayor que 10 No C2 es 7 No es mayor que 10 C3 es mayor que 10 Pues no C3 es 5 No es mayor que 10 Como ninguno se cumplió Este amiguito Sigue valiendo Falso Porque ninguna se cumplió Y me va a retornar Falso Me va a indicar Que ninguno de estos Fue menor que 0 O mayor que 10 Bueno Creo que aquí Podrías seguir poniendo Más ejemplos Pero si no lo entendiste Con estos dos Ya está un poco complicado Este tu razonamiento Y tendrías que regresar A no sé A algoritmos Donde Echarle ahí unos repasos A las condiciones Y a los operadores Lógicos Bien Entonces Si esto ya quedó Vamos a usarlo Lo mismo acá Regresamos aquí Y le vamos a decir Que Este Aquí antes de calcular El promedio Vamos a invocar A toolbox Por cierto Voy a poner Llave llave Este Y esto lo voy a poner Bueno No ahorita vemos esto Porque me parece Que Ok Lo voy a dejar así A través de toolbox Vamos a preguntar Que si Is Creo que es Calif Invalid Calif Invalid Yo le voy a mandar Tres valores Le voy a mandar Este Tx Ciencias Punto Tu Lo voy a convertir En doble Lo voy a poner En líneas diferentes Para que no Se me vuelva Una línea gigantesca Yo le mando La primera calificación Ahora le voy a mandar La segunda calificación Que es Tx Calif Informática Punto Convertido a doble Y le voy a mandar La tercera calificación Que es Tx Inglés Convertido A Doble Muy bien Entonces Recapitulemos Un poquito Yo estoy invocando A Calif Invalida Y le estoy mandando Tres valores Lo que valga La calificación De ciencia Lo que valga Informática Lo que valga Inglés Y ya dije Si alguno de estos Es menor que 0 O mayor que 10 Este me va a retornar Verdadero Y yo le voy a marcar Un error Si esto me retorna Verdadero Le voy a marcar Un error Voy a copiar Este de acá Tómanse Y le voy a decir Creo que aquí La pegué Ok Le voy a decir La Calif Alguna calificación No es válida Alguna Es Válida Muy bien Y bueno Si no se cumplió Este Pues entonces Ahora si ya Calculamos El promedio Que al final de cuentas Es lo que nosotros Estamos Buscando Ponemos aquí Y ponemos aquí Y listo Creo que Me pasé por una llave Este Aquí creo que La regué Con las llaves Vamos a ver Esta llave Va Esta llave Va aquí Esta llave Va aquí Este El Si creo que Me falta una llave Aquí va Ok Ya está Entonces Así queda Vamos a ver Si esto funciona Lo voy a ejecutar Bien Vamos a ver Si yo le doy click Aquí a calcular promedio No he calificado nada No he capturado nada Le doy click Y aquí está No deje ninguna calificación vacía Supongo que yo pongo 6 6 Y pues este sigue vacío Le doy click acá Y me dice No deje la calificación vacía Y el promedio Pues aún sigue Que pasa si yo pongo 60 Y aquí pongo 6 Calcular promedio Y me dice Alguna calificación Es inválida Y con esto Técnicamente Ya tenemos Esta parte Ponemos calcular promedio Y nos dice que el promedio Es 6 Con eso Es suficiente Para Validar Un valor Que un valor Sea entre un rango De números Y sobre todo Que no dejen vacío Ningún dato Y hasta aquí dejamos Esta explicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!